Amigos, continuamos con ustedes y vamos a comenzar este recorrido por el Salmo 23 que espero que sea tan edificante para ustedes como para nosotros y que podamos en el día de hoy, algunos podamos aprender, otros podamos realizar la grandeza de este Salmo y cómo lo podemos y debemos utilizar diariamente en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de ninguna, ni vamos a estar hablando aquí de ninguna religión en particular. Estamos hablando de la Biblia, de lo que debe motivar y guiarnos nuestra vida diariamente para todos aquellos que somos creyentes, obviamente. Los que no lo son, pues, le damos un brequecito de esas vacaciones limitadas que han tomado en lo que le llegue el momento, con todo respeto. Eric, vamos a comenzar contigo. Fíjate, la primera parte, y estas son unas interpretaciones muy personales, ¿verdad? Usted lo interpretará de acuerdo a cómo el Señor lo ilumine y cómo quiere guiar su vida. Pero desde mi perspectiva, cuando se habla que el Señor es mi pastor, nada me falta. Hay dos partes importantes ahí. Porque el Señor es mi pastor, es el compromiso que estamos haciendo de parte y parte. Y cuando yo digo nada me falta, yo estoy validando por medio de una de las fe, estoy validando por una creencia genuina de que ese compromiso es así. Y ya muy bien Enrique había hablado el tema de lo que es un pastor, ¿verdad? Y entonces los pastores utilizaban unos perros guías para ayudar a mantener las ovejitas reunidas en el rebaño. Y entonces a mí pensaba si esos perros que ayudaban al pastor pudieran ser inclusive hasta los mismos profetas que habían existido. Que este gran pastor hubiese recurrido a la ayuda de estos profetas, a ver si de alguna manera nos ayudaba a procesar la información de por dónde es el camino. Porque es que nosotros no la sabemos todas. Y cada vez que entendemos que la sabemos todas, pues entonces nos vamos por el risco abajo. Y ya sabemos los resultados de esas situaciones. O sea que esta primera parte para mí es el compromiso. Y yo valido ese compromiso como cualquier otro compromiso de seriedad que nosotros estamos haciendo. Sí, añadiendo a eso que tú mencionas, Eric, esas dos partes que tiene esa primera expresión, como mencioné al principio, David se ubica como la oveja, pero ubica al Señor como el pastor. Y la oveja, además de las características que mencionó Enrique ahorita, es bueno que tú entiendas la fragilidad de lo que tenía la oveja para que tú te compares. No pienses, mira, el que es rico tiene más. No, Dios nos ve a todos bajo la misma sombrilla. El mismo rebaño. Somos ovejas. Y la oveja, una de las características que tenía es que ella no tiene instinto cazador. La oveja no. No se acuesta pensando que tiene que cazar. Ella reposa y descansa en que el pastor la va a llevar. Porque no tiene ese instinto. Es un animal dócil y raya lo tonto, lo bobo, porque es totalmente dependiente. Totalmente dependiente. No inicia nada. Depende en su totalidad. Y nos debemos ubicar en esa perspectiva. Nosotros dependemos totalmente de Dios. El aire que respiramos es porque Dios nos lo da. Y las bendiciones que tenemos en la salud, porque Dios nos da la capacidad de entender que debemos cuidarnos. Todo depende y es por Dios. Tenemos que reconocerlo. Vamos a la segunda parte, dice, a la próxima parte. En verdes pastos, Él me hace reposar. Ese es bien interesante también. Bien, fíjate, verdes pastos es cualquier lugar o condición que es más favorable o de beneficio. O sea, fíjate qué expresión más extraordinaria para después que nosotros hemos hecho ese acuerdo. En esa primera parte ya hicimos ese acuerdo y lo validamos. Entonces, ahora vamos a ir paso por paso. ¿Cuáles son los compromisos que estamos adquiriendo después de ese contrato que hemos hecho? Entonces, aquí el salmista nos indica que esto es uno de los que se compromete el Señor. Es el descanso, la esperanza. Porque cuando dice, me haces reposar, habla precisamente de eso. Te habla de descanso, de calma, de quietud. Ese es el primer compromiso que tenemos ahí de parte del Creador. Que lo haces una vez, reconoces, como dices en el primero, que el Señor es mi pastor. O sea, ya tú estás reconociendo que Él te va a guiar y como muy bien han expresado ustedes como son las ovejas, si nos asumimos que somos parte de ese rebaño, pues vamos a, ya aceptaste lo principal, que Él es tu pastor. Ahora vamos a todo lo que nos trae ese reconocimiento dentro de tu espíritu y tu corazón y tu vida diaria. Porque es una carretera de dos vías. El Señor nos está diciendo, bueno, ok, estamos haciendo este compromiso, pero estos son dos carreteras, una suba y otra baja. Yo me comprometo a esto, pero entonces tú te comprometes a esto. Y en la medida en que ambos cumplamos, pues entonces podemos lograr ese objetivo. Correcto. En nuestro afán diario en el mundo en que vivimos, pensamos en que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Eso es lo que estábamos hablando al principio del programa, donde nos vemos bombardeados con tanta publicidad de necesitamos comprar tal cosa para podernos sentir llenos. Y entonces cuando asumimos esa postura de ser dependientes del Señor, el Señor nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y si nos ponemos a ver, a comparar nuestra vida y leyendo este Salmo, muchas veces nos encontramos con que a mí me hace falta tal cosa, necesito tal cosa. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es lo que necesitamos. Y de hecho, tenemos más de lo que necesitamos. Recuerdo cuando pasé por mi situación de que lo perdí todo en el proceso de quiebra, cuando yo perdía el negocio, que poco a poco iba perdiendo todo hasta el punto donde perdía hasta mi propio apartamento donde vivía. Y me tuve que mudar a un apartamento muy pequeñito, alquilado. Y en un momento dado me estaba bañando y sentía el agua caliente de la ducha. Y yo decía, gracias Señor, porque hasta el agua caliente ni siquiera es necesaria, solamente el agua es lo que es necesario y yo tengo más de lo que necesito. Y en esa manera en que uno reconoce el hecho de que el Señor te va llevando por estas verdes praderas, donde hay abundancia en el sentido de que nada te falta de lo que realmente necesitas. Tienes comida, tienes techo. Y esta abundancia de que sí tenemos siempre más de lo que vamos a necesitar. En estas verdes praderas donde podemos descansar en la confianza de que el Señor nos está cuidando. De que podemos cerrar los ojos tranquilos sabiendo de que Él está con nosotros. De que siempre vamos a tener con qué comer. Porque hasta los pájaros que no guardan, no almacenan, siempre tienen que comer. Nosotros somos más que los pájaros. Siguiendo esa línea y lo que venimos hablando, aquí en este Salmo, en esta parte de los verdes pastos, vemos que Dios, después de haber sido nuestro pastor, de ser nuestro pastor, y que nada nos falta, que nos provee lo que necesitamos, nos permite deleitarnos y nos permite disfrutar eso que nos provee. Las ovejas tienen la característica de que ellas se alimentan en la mañana. El pastor la lleva a los pastos más secos en la mañana. Como ellos son rumiantes, necesitan, después de unas horas de alimentación, necesitan por lo menos de tres a cuatro horas de descanso. Por eso es el descanso que habla David. Necesitan descansar para ir digiriendo ese alimento, pero tiene que ser en área de sombra. Y aquí vemos cómo Dios, después que nos provee las cosas, nos permite tiempos para poderla disfrutar con la familia, de la forma que Dios entienda necesaria. Pero Dios nos da cosas para que nos traigan problemas unos tras otros. Cuando te llegan a la vida unas supuestas bendiciones, que es lo que te trae una cadena de eventos negativos, hay que examinar si eso viene de parte de Dios. Tenemos que estar claros de que posiblemente no vienen de parte de Dios, porque no todo lo que parece bueno viene de parte de Dios. Porque la bendición de Dios enriquece. Y aquí vemos que nos lleva a descansar para que la disfrutemos. Esa es mi perspectiva. Voy a la próxima. Y a donde brota agua fresca, me conduce. A esta sí que le hemos dado duro en este programa. Por toda esa cantidad de veces que intentamos llenar ese vaso con las cosas que no son. Y continuamos el esfuerzo. Seguimos caminando y nadando en contra de la corriente sin realizar y darnos cuenta de que ese no es el camino. Y seguimos echando el esfuerzo a ese vaso y ese vaso no tiene fondo. Y sigue pasando el tiempo y no podemos realizar, no podemos detenernos a pensar un momento, ¿por qué es que ese vaso no se está llenando? Porque la conclusión lógica y sabia debería ser que entonces yo lo estoy llenando con lo que no es. Y esta parte del Salmo es extraordinaria y a donde brota agua fresca me conduce. Me lleva a pensar eso precisamente. Porque es que insistimos en hacer lo que nosotros, consciente o inconscientemente, sabemos que no es. Y por alguna naturaleza humana, insistimos, insistimos. Había alguien que decía, vas a seguir dándote con la cabeza contra la laja o el ladrillo o algo de eso. Decían, hasta que no te jaja la cabeza. No entonces realiza. Oye, la verdad que ese cemento está duro. Pero vamos a ver qué dicen los amigos. Jesús, como buen pastor, es la fuente de todo bien, es la fuente de todo amor. En otras versiones de la Biblia, en vez de decir de dónde brota, dice de la fuente. Y Jesús es esa fuente. Entonces, hacia él es que nos conduce ese pastor. Ese pastor que nos guía nos está conduciendo hacia él, que es la vida, que es la verdad, que es la puerta que nos lleva hacia Dios. Sí, mi Biblia narra de la siguiente forma. Junto a tranquilas aguas me conduce. Hay una característica de las ovejas. Ellas no beben agua de un río que esté en movimiento. Tiene que ser aguas tranquilas para poder beber. Y si está en movimiento y no hay un arroyo donde esté tranquila, el pastor tiene que hacer una posita con piedras para que el agua esté tranquila y ellas puedan beber. Mira el cuidado que Dios tiene de nosotros. Mira cómo las ovejas funcionan. Y así Dios nos ve. Y ese cuidado Dios tiene con nosotros. Cuando fluyen las cosas fuertes y está en movimiento, que nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando? Esto parece un torbellino. Dios las aplaca para que nosotros podamos beber y satisfacer nuestra necesidad. Dejemos pensar cada uno cuántas positas, como dice Eduardo, Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y no nos percatamos de las mismas. Es un buen momento para analizar eso que Eduardo menciona. Las positas donde esté la tranquilidad, donde tú te sientas bien, donde puedas tener el tiempo, como hemos dicho antes, de descansar en calma, de pensar, analizar y estar agradecido de todo lo que estás recibiendo a ese momento, que obviamente es lo suficiente porque te mantienes vivo y en gracia. Vamos a una pausa y regresamos en breve.